¿Todo por fin? No, no puedo Así que Vamos a darle Tukitu Mira, da la casualidad de que tengo ahí Para un mapa Claro, todas las misiones Corea Corea Repáralo todo Nos costea Más o menos lo que viene a ser El El costo de reparaciones Más o menos Más o menos lo que viene a ser Más o menos lo que viene a ser Y con este sí que nos termina de costear todo. Tú para acá. Termina de repararte. Termina de repararte. Todo lo que sea 100%. Si puedo solo mandar uno, me lo ahorro. La verdad. Vale. ¿Ven por ti? No sé por qué, pero me supuse que no iban a atacar al que menos vida tenía. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Aquí te mando al río de janeiro. Por cierto, váme a comprobar por si acaso no vaya a ser... Vale, sí. Tío, es que no es la primera vez que de repente algo está silenciado. ¿Habrá algo realmente complicado? En esto, rollo que tenga que estar activamente viéndolo. Porque si no, lo más probable es que la diñe. No. 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 Vale. Este. ¡Gracias! Una goleta y una cañonera, es que la cañonera dispara muy rápido, dispara demasiado rápido. Paparapapapapam ¿Preparamos por 18? ¡Qué gusto! ¡No a la puta mierda! ¡Qué súper barato! Es que está por debajo de la mitad y aunque me ponga 100% me pongo nervioso Por debajo de la mitad ya me pongo tenso ¿Qué? 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 Una cañonera Que le da tiempo a dispararme una vez Dos a lo mucho A victoria Trale, si me da el éxito Vale, ¿dónde se...? 7-1 es 9 7-1 7-1 7-1 7-1 7, 1, 7, 1, 7, 1 7, 1 7, 1 7 1, 7, 6 Es aquí A ver En lo roto Aquí parece 1, 3, 4 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3, 4 Sería esta altura No hay nada a esa altura 7, 3, 9 A ver La altura es 7, 3, 9 7, 3 7, 3 Vale, a esta altura Y para allá 1, 3, 4 A ver A esa altura Y para allá No, pues sí Tiene que ser Tiene que ser Por cojones Aquí De todos modos Esto lo haré Lo último La acabo de cagar Porque pillo el primero Pero lo voy a hacer Lo último Ya, toma Por culo Porque es que Si no me va a volver Loco Y para allá Loco Vale, tengo que ir por aquí Vale Siempre hay esto aquí Si no mueres en el camino No mueres en el camino Vale 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 Cuño, un poco más y vuela A mí no me toque el análisis Vale 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 Vale